qué tal cómo están hoy les contamos a los jubilados cómo cambiar médico de cabecera por internet visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad los afiliados tienen la posibilidad de cambiar su médico de cabecera en pami en caso de no estar conformes la gestión debe ser llevada adelante por el titular mediante la página oficial de la obra social cuya dirección web es www.pami.gov.ar además los adultos mayores pueden utilizar dicho portal para efectuar una denuncia del profesional asignado en caso de tener algún tipo de problema para que se tomen las medidas necesarias para cuidar la salud de sus afiliados pami permite realizar el cambio del médico de cabecera por internet la elección del médico de cabecera de pami se realiza al momento de la filiación dicho profesional es el encargado de brindar atención en su consultorio y ambulatoria en caso de ser necesario llevar la historia clínica recetar medicamentos indicar estudios de diagnóstico efectuar derivaciones a especialistas o centros de salud y hacer tareas de prevención si no se está conforme con la atención recibida el adulto mayor puede cambiarlo en cualquier momento para hacerlo el usuario tiene la posibilidad de consultar de forma online el listado de médicos de cabecera de pami con cupo este trámite también se puede hacer presencialmente en la agencia más cercana al domicilio con turno previo si lo hace un apoderado es necesario que entregue su dni y el recibo de cobro de la persona afiliada en caso de que la gestión la haga una persona designada por el jubilado pensionado se requerirá el documento y una nota de autorización firmada en la cual se aclara el cambio a realizar ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo